bueno nosotros de regreso aquí y disfrutando la expectativa de la entrevista que el lunes aquí en exclusiva vamos a tener con la diva ahora era la diva roberto era diva porque todo el mundo hasta en las alfombras esperaba que ella apareciera en los programas esperaba que la bonita pero qué bella con ese maquillaje de esquías cuando hable la red de las alfombras sí pero nunca digo bien nosotros hoy la gente seguro nosotros estamos estrenando estos t-shirts gracias a la unidad de egresados de nuestra alta casa de estudio la universidad católica nordestana y tenemos aquí a nuestra amiga nuestra prima de rosario quien es la encargada de la unidad de egresados y también el apóstol digo la pastora no de por dios el tema de hablar detrás de joselle luis quien es parte del comité gestor de la unidad de egresado de la ucne que vienen a hablarnos de algo innovador el día del egresado algo original y único de nuestra universidad católica nordestana yo le propuse y ahorita dije que debería ser el día nacional del egresado bienvenidas que vamos a tener aquí gracias gracias roberto nos sentimos aquí como en casa claro egresado los cuatro entonces estamos haciendo ya más o menos de esta esta visita por aquí porque estamos en nuestra casita agradeciéndote esta oportunidad que nos está que sabemos que vamos a contar contigo y tu familia por allá porque va a haber un espacio para que ronald y tu otro niño vaya y roberto ángel también disfruten de todo el programa que tenemos preparado para todos nuestros egresados mira siempre he dicho que la renovación de la sangre nueva y la universidad siempre tiene gente que está creando cosas y esto es bien innovador el día de egresado porque cuando uno termina los estudios como que se olvida del caminito de la universidad no sé si por bien o por mal porque a mí cuando yo termine yo duré un par de años para volver pero no se recupera mentalmente de todos esos procesos señores pero con estas actividades que bueno que la realizan porque es una forma de reencontrarse no con su alta casa de estudio y poder ver los avances que ha tenido la universidad por ejemplo yo recuerdo yo y hoy se ha convertido en todo un campus universitario y sobre todo no todo un campus sino reconocido por la galop el campus más hermoso del país para que lo sepa que usted es egresado de ahí es muy orgánico pero siempre que uno como que termina un periodo en la universidad como que no vuelve a hacer lo mismo porque yo siempre digo no pero ahora es que la universidad está más linda hay cosas que se mejoran yo fui yo fui de lo que pasé de los sufridos la universidad no pero como tú también otros porque por ejemplo estuvimos en un canal que también habían egresados y ellos decían no pero ahora los muchachos están como reyes tienen su centro de estudiante ahí tienen donde sacar su copia donde comer nosotros antes teníamos que salir a tal hora no y por ejemplo está el auditorio el teatro todo oyes eso no existía eso estaba luz años pero me me enorgullece de que haya crecido nuestra universidad y que cada día pues los estudiantes puedan ser reconocidos no solamente a nivel local sino nacional e internacional por ejemplo lo que es el área de medicina somos una de las universidades de mayor reconocimiento a nivel internacional de hecho vienen muchos estudiantes extranjeros a estudiar medicina aquí y aquí todos los médicos la mayoría en casi 100% son egresados de la universidad católica nordestana hay mucho ahí que principalmente los cirujanos plásticos estudian medicina allá y hoy son millonarios casi todos los médicos la calidad de las universidades se mide por la calidad de egresados y por eso por eso ya por eso ya el final el final sí entonces mira aparte de la calidad del egresado también por la cantidad de colocación de egresados en un puesto de trabajo y realmente yo puedo decir yo trabajo en el sector salud y soy testigo fiel de que la uvne en cuestión de salud es número uno en república dominicana y es muy conocida por la calidad de egresados pero no sólo eso tenemos también comunicación social y mercadeo en administración de empresa y el área de ciencias económicas también donde estás tú donde estás tú donde estás tú y donde estoy yo o sea que también esa área se ha destacado porque de acuerdo a un sondeo que nosotros estuvimos realizando para ver y tener ese feedback de dónde están nuestros egresados en qué puestos están si están ejerciendo lo que estudiaron estuvimos haciendo algunas visitas en empresas en instituciones y tengo para decirte que el 80 por ciento de la empleo manía de las instituciones de aquí incluso financieras están siendo ocupadas por nuestros egresados y lo y los dios a la la los los altos mandos la mayoría de gerentes de aquí son egresados nuestros nosotros como egresados que ya hemos pasado por el proceso como decíamos al principio entendemos que es en tiempo récord que una persona puede hacer una carrera si se dispone si si se dispone o sea una carrera de cuatro años justo lo que no hay hasta día de lluvias hasta día de huelga nosotros sabemos como egresado que hay clase y que te ponen tu falta como cualquier otro día entonces a pesar de todo si volteamos eso al lado positivo entendemos que que todo y todo el día se aprovecha y como dice el tiempo que se aprovecha mira tú sabes cuál es el eslogan de la unidad exacto entonces usted como presidente o tú como presidenta después de ya nosotros culminar como egresados ya que hay una institución pues que vela por nosotros vamos a decir cuál es el paso a seguir ahora ya que está creada que en mi parte no tenía conocimiento que existía esto y yo creo que muchos de los televidentes tampoco que que cuál es el próximo paso a seguir para ayudar a los que aún están pero también a los que ya fuimos a los que somos egresados de la universidad pues fíjate la unidad de egresados fue creada en el año 2007 y ahí estuvo la licenciada luisa maría gómez yo como asistente de ella iniciamos este trabajo pero era tú mira increíble entonces la universidad ahí siempre ha querido mantener ese vínculo con sus egresados porque cuando tú terminas una carrera no es que ya tú terminaste y te fuiste o sea tú sigue siendo nuestro sigues teniendo una participación en la universidad incluso se siguen tomando en cuenta tus opiniones para nuestro desarrollo como institución entonces la unidad de egresados pues tiene ese ese objetivo además de insertarlos a nuestros egresados en el mercado laboral también de mantener ese vínculo con nuestros egresados de saber dónde están nuestros egresados de darle seguimiento de ver qué hacen si están ejerciendo si no lo están el porqué en qué lugar están ubicados entonces es así inmediatamente tú culminas un un programa de estudios en la institución ya pasas a ser a formar parte de la unidad de egresados hay diferentes círculos ya agrupados por por carrera por por facultad en este ajá que también ya es un espacio que la universidad te brinda para que tú puedas desarrollarte que tú puedas también dar y devolver algo de tus conocimientos a otros que necesiten nutrirse también bueno entonces vamos a hablar de día 15 para reiterar a la persona que tenemos que va a ver a partir de qué hora si te hago un costo etcétera 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 bueno realmente tiene un costo de 100 pesos por egresado como siempre es y pueden llevar a toda la familia por siempre eso así es no que pasa tenemos vamos a tener 100 pesos yo tenía mucho no escuchaba 100 pesos yo también no no más no no yo de verdad lo tuyo no en peso no deja tu humildad yo hablo por ti no te preocupes la maestría del 28 fue en dólares te la pagaron ya entonces no me hable no me hagan hablar casi no de verdad no es una pila lo que pasa que ella viene y habla de pesos yo sabiendo que me dijo ahorita que con una maestría que el 28 en dólares y ya se la pagaba que ya está paga si yo lo escuché en dólares por lo menos fuiste honesta porque ella me había dicho ayer ay mira que creo que tengo que pagar me paga digo la cantidad no continúe 100 pesos por persona por egresado 100 pesos por egresado si usted puede llevar a toda su familia por los 100 pesos puede llevar toda la familia y le vamos a dar un cintillo del color de su facultad aparte de eso vamos a tener allá un espacio para si usted va con sus hijos un espacio de juegos inflados vamos a tener un programa bastante intenso donde también vamos a contar con con capacitaciones con una una charla que es cedida por mi pymes de allá es de prevención de riesgos jurídicos para empresas que es un tema de interés para todos porque por ejemplo este programa yo sé que se tiene que administrar que es es una empresa claro empresa es una empresa donde siempre se necesita el apoyo también en esta casa de estudios esta empresa pero atención siempre lo has tenido mi general doctor elías es un doc no pierde un espacio no porque verdad no está viendo el programa si no lo va a ver en youtube pero está abierta la invitación la motivación a todos nuestros egresados que le esperamos por allá por nuestro campus universitario o sea nuestro eslogan es de vuelta al campus el 15 de julio será un día para la historia a partir de qué hora a partir de las 9 de la mañana iniciamos con el registro pasadilla si un pasadilla hasta las 4 de la tarde que tendremos ya un cierre cultural para cerrar con broche de oro todo el día las actividades que tenemos preparadas bueno gracias a denis rosario quien es la encargada de egresado y la ano que es también parte de ayelín gracias por venir y compartir con nosotros esa invitación ya yo tengo mi ticheo lo que llevan hasta la venta a la venta o solamente para personas exclusivas como nosotros en realidad solo el staff tendrá más adelante pues sí habrá déjame ponerme en actitud de que yo sí el otro no todo el mundo puede tener este ticheo como el cortecito pero antes recuerda que la asociación duarte estamos en el medio de los padres tú tienes la taja de la asociación duarte yo la tengo los viernes o sea este viernes mañana pueden retirar dinero y no le cobran nada nada de comisión sí así que aproveche mañana viernes con hacer un auto préstamo con la tarjeta para que vayan para no necesitas sacar tanto dinero sin peso pero ahí están las tarjetas de la asociación duarte de ahorros y préstamos recuerda que palmar es mejor señores hablando de papá ya arrancó la promoción yo soy un súper papá mañana viernes tendremos atención en cualquier momento usted llega palmar es more mañana viernes y fácilmente le entregamos un regalo una orden de compra una orden de un restaurante comida rápida cualquier regalo a los padres que visiten mañana a palmar es more recuerda que el 21 cerramos con broche de oro con el father's weekend con exhibición de vehículos antiguos negrín lubri auto recuerda que si vas a comprar gomas ahí están las gomas ahí están las gomas de negrín lubri auto aprovecha los especiales estas gomas únicas originales y con garantía yo compré hace como tres años una goma un juego de goma y todavía estoy dando suela 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 y suela y eso está igualito jamaya en la yipeta de ella le cambió la goma de negrín lubri auto porque papá con juegas con gomas nuevas de negrín lubri auto también gracias a ferretería gama llegaron las cerámicas en ferretería gama cerámicas españolas exclusivas los colores la textura y la calidad así que visita la ferretería gama en nuestro shop room de la avenida caonabo y en nuestra sucursal al lado de gordo auto mall aquí en san francisco de macorris el hogar macorrisano mi juego de cama del hogar macorrisano mi juego de muebles del hogar macorrisano mi nevera del hogar macorrisano mi televisor del hogar macorrisano mi comedor del hogar macorrisano mis abanicos del hogar macorrisano mis aires acondicionados del hogar macorrisano saben por qué porque yo voy dame eso dame eso dame eso montamelo ahí firmo y me voy así de fácil fijao barato y sin iniciar y mayer y rachoy todos usamos los lentes de óptica máxima visión recuerda que óptica máxima visión habrá remodelado y tiene grandes especiales los mejores médicos los mejores precios recuerda que estamos en la romana anyway y aquí en san francisco de macorris en la calle la cruz frente supermercado por venir y si quieres andar bien montado tienes que visitar el verdadero líder virgilito motors ahí tenemos todo tipo de vehículos recién importados desde los eeuu ahora también desde corea están los vehículos de gas nuevos los más nuevos es uno que usted lo compre ya me están dañando no son con garantía visita virgilito motors en la salida santo domingo teléfonos en pantalla virgilito motors cortecito regresamos tengo toque en serio señores se armó un huidero en el prm que yo creo que hasta el alcalde se va para el prd hasta el alcalde se va para el prd según escuchado pero eso se lo digo en toque en serio todo la paz la paz la paz la paz la contaminación la paz